... Bueno, nos estamos yendo a la categoría de más de 100 kilos. Hemos dado un pequeño salto... ...entre el brasileño y el combate de medalla de bronce de categoría de más de 100 kilos. Sí, este es el que estamos... ...entre el ruso Temenov y el brasileño. Y muy bien le acaba de hacer ahí un teguruma... ...el ruso Temenov. Damos la otra medalla de bronce. La primera medalla la hemos visto que ha sido para Eugenio Sotnikov. Y la otra medalla que va a ser para Temerinden Menov. Ya un veteranísimo. Sí. Uno de los clásicos. Se ha llevado la otra... ...medalla de bronce. Ahí está la repetición del teguruma. Intenta hacerle uchimata al brasileño. ... ... ...